Marzo es el mes de las mujeres y marzo también es el mes de la memoria. Así que hay muchas acciones para prestarle mucha atención. Por ejemplo, una de ellas ocurrirá este martes en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, a propósito del 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y hay acciones que tienen que ver con el cine y con la música. Por un lado, este martes a la tarde se va a proyectar Susana, de una de las pioneras, del cine lésbico, estoy hablando de Susana Blaustein Muñoz, el cine documental, del cine todo. 7M, Visibilidad Lésbica en el Conti, a las 19 será la proyección de Susana, esta película, este filme, este registro del año 1980. Y también a la misma hora está concentrada la atención para verla a ella, la poderosísima Barbie Recanati, una enorme artista, cantante de rock y artista, una gran activista y también promotora de muchos otros proyectos más allá de los propios. Barbie Recanati en el Conti 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, será este martes por la tarde con entrada libre y gratuita allí en el Centro Cultural de la Memoria. Haroldo Conti en la Exesma. ¡Gracias!